Nunca imaginé que un amor tan imposible Para hoy a mi puerta Nunca imaginé por azar o por ventura La pasión que se despierta Sin saber siempre te he tenido Y nunca me di cuenta Nunca, nunca, nunca me dijiste vida mía Lo que piensas Nunca imaginé que un amor tan imposible Tomara hoy a mi puerta Nunca imaginé por azar o por ventura La pasión que me adormenta Sin saber siempre te he querido Y nunca me di cuenta Nunca, nunca, nunca me dijiste vida mía Lo que piensas Amor prohibido Quiero contigo Si siempre he perdido Yo creo que merezco Tenerte conmigo Amor prohibido Siempre he querido Si tú me lo brindas Lo juro mi vida Me quedo contigo Y esto te lo digo con todo mi corazón Amor prohibido Amor prohibido Si tú me lo brindas Lo juro mi vida Lo juro mi vida Me quedo contigo Amor prohibido Y aquí te entrego Todo mi amor Amor prohibido Amor prohibido